Este es un ejercicio de preparación para las pruebas ICFES-SABER-11. A un estudiante se le pide construir un triángulo isósceles dentro de una circunferencia. Para ello, el estudiante hace la construcción que se muestra en la figura, donde el punto P es el centro de la circunferencia. Con base en la construcción, ¿qué condiciones necesarias para que el triángulo sea isósceles? Para ello, debemos recordar cuál es la característica de un triángulo isósceles. Aquí tenemos un triángulo isósceles cualquiera y vemos que este lado es igual o congruente al lado derecho del triángulo. Eso es lo que debemos buscar en este triángulo. Para que sea isósceles, requerimos que este lado sea congruente o igual a este otro lado. Y para ello, debemos garantizar que PQ y PR son radios de esta circunferencia. Si son radios, entonces podemos decir que estos dos lados son congruentes y el triángulo es isósceles. Vemos dentro de las opciones de respuestas que la condición necesaria es que los lados PQ y PR sean radios de la circunferencia, que es lo que acabamos de decir. Por ende, la respuesta correcta es la D. Gracias. Gracias. Gracias.